José Te doy gracias a mi patrón San José Esta fecha que jamás olvidaré 19 de marzo y aquí nos tienes En tu fiesta festejamos muy alegres Esta letra que aquí te vengo a cantar Te la entrego con pura sinceridad Estoy bien rendido aquí patrón José En tu andar ahora te vengo a implorar Que me llenes con tu bendita gracia San José, hágase tu voluntad Prometo regresar el próximo año Mientras tú ilumines mi camino Eres el mero patrón de mi pueblito Y es por Dios que te dio ese permiso Gracias Dios y gracias mi San José Yo les canto y cantando seguiré Por favor bendíganme mi familia Que iluminen mi camino al yo pasar Que lo malo todo se haga para un lado No permitan que a mí me pase algo mal Me despido bien alegre aquí cantando Así como la gente que hoy te rodeamos Y contentos ahora sí que ya nos vamos En otro año si Dios permite que estamos